Venga chicos, pues en este vídeo os muestro la progresión que vamos a practicar para realizar la vela, ¿de acuerdo? Así que prestad atención y hacedlo conmigo en casa. Venga, el primer ejercicio, sentados en una colchoneta, ¿vale? Nos vamos a dejar rodar la espalda, sintiendo bien toda la espalda en el suelo cuando rodamos, ¿vale? Pues realizáis esto 10 veces y luego intentamos subir cada vez más las caderas, ¿de acuerdo? Subimos las caderas y damos con los pies en el suelo, ¿veis? Es solo impulsando con las caderas. Pues venga, realizarlo 10 veces también. ¡A por ello! Venga, pues ahora vamos a intentar subir la cadera, estábamos aquí y vamos a sujetar la espalda con las manos, ¿vale? Y estiramos los pies tirando de las puntas hacia el techo, ¿vale? Aguantamos ahí como podamos, ¿de acuerdo? Un poquito, un poquito y bajamos las piernas un poquito y mirad, ahora los brazos los vamos a meter un poquito más, ¿de acuerdo? Para intentar estirar cada vez más el tronco, ¿vale? Lo hacemos despacito y cuidando nuestro cuello. Aguantamos ahí un poquito y bajamos las piernas despacito, siempre rodando en la espalda, ¿vale? Cuidado, no os hagáis daño. Y rodamos, descansamos un poquito más y lo volvemos a intentar para que cada vez la vela no salga más recta. Recordad, caderas hacia arriba y las puntas de los pies hacia el techo. Cuidado, cuidado con el cuello, ¿de acuerdo? Pues venga chicos, a quien le salga se puede hacer una foto y mandármela a mi dirección de email. Me encantará veros. Venga, suerte, adiós.